Media hora. Media hora antes. ¿Pasa? 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 Ah, ok. Entonces, en media hora lo calentamos para que el metágeno tenga una temperatura y podamos derretir el cacao en 20 dólares. Entonces, empezamos con la comienda, con la comienda. Con la comienda. Y el cacao. Entonces, aquí atentos que estamos viendo esta parte. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Entonces, hoy vamos a presenciar algo que muy pocas veces se han visto, que es cómo se permite el cacao hasta el momento de volver a ser el chocolate. Y por el otro lado, una vez que ya tenemos el chocolate, hay una bebida ancestral también que es el chocolate a torio. Y para eso, reina nos va a platicar. Y a Tony aquí, hubo un petróleo de seguridad del margen a México y en México a... Y este metágeno que estamos trabajando es un metágeno que quiere decir que ya está trabajado a algunos años. Este metágeno que está viviendo tiene más de 53 años y ese fue el petróleo de bodas que vivieron en Anconia, cuando Anconia, cuando Anconia se casó hace más de 53 años, entonces tiene 53 años de uso de este metágeno. Por el otro lado tenemos otro petróleo, que es el petróleo de la polaridad, que es para otra bebida ancestral. Observe que este lado, reina, ahora si podemos voltear a la cámara del otro lado, va a empezar a hacer lo que es el chocolate a torio. Y reina tiene en sus manos el plato que contiene los ingredientes del chocolate a torio. Entre ellos tenemos que reina. El cacao rojo, el cacao blanco. Eso vamos a regresar después a explicar lo del cacao blanco. Tenemos trigo, arroz y canela. Y canela. Sí, el cacao blanco para nosotros es una bebida muy especial, eso es lo que vamos a hacer, porque el cacao necesita de 6 a 8 meses de fermentación, a la tierra, para poder tener lo que tenemos aquí. Exactamente, a ver, vamos a explicarlo de una manera. Hay una variedad de cacao que no es la roca, sino que es la blanca, y que esa variedad de cacao se envejece y se pierda 28 días. A los 28 días se saca y cuando la luna está llena se mueve a enterrar y se espera otros 6 meses más. El cacao se fermenta naturalmente cuando se pierda 6 meses y sale una casa totalmente negra, a ver si la cámara lo puede hacer un súper acercamiento. Y para entonces el cacao tiene una textura como si pareciera alcalde. Esto es el cacao blanco entre la cultura zapoteca, porque es un cacao extremadamente difícil de obtener, y además es un cacao calísimo, porque requiere de más de 6 meses de fermentación. A mi tranquilo nos está costando 600 y una precios. Y es solamente un ingrediente de la cultura zapoteca. Ahora, pregunto a la cámara, porque ya aquí lleva la vida de la entrada de Antonio, que vean cómo ya el cacao se ha vuelto polvo. Vamos a ver esto más de cerca. Vean, esta es la parte que quiero enseñarles, perdón Antonio, cómo está polvo. Pero hoy ante sus ojos van a estar totalmente líquidos. Entonces, pregan, con todos esos componentes de arroz, trigo, el cacao se muere y se hace el mismo proceso que estamos haciendo aquí. Y nos resulta... Solamente el cacao es el mismo procedimiento. Ya que esté derritido y todo, yo mezclo el arroz molido, el trigo ya molido, y el cacao ya molido y ya lo mezclo, y ya esto ya me lleva a vender mi barra de... 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 entonces empezamos a... Pero esto es sin azúcar. Eso es sin azúcar. No, esto no es... Exactamente. Entonces lo empezamos a romper, para poder hacer la bebida. Atención, porque estamos haciendo dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, estamos convirtiendo el cacao en chocolate, que es lo que está haciendo Antonio, que ya empieza a brillar. Muy pronto, lo vamos a poder ver el líquido. Y mostramos, ya, ya llegamos a un punto. Vean cómo esto se ha derritido y hemos logrado hacer chocolate. ¿Podemos, podemos ver para que lo vean líquido? ¿No me pasa? Sí. Vean cómo está totalmente en líquidos. Gracias. En la hora de la mancha, el doctor, le he dicho que la de la panza interesante, le vamos a agregar azúcar, ¿no Antonio? No, no, sí. Bueno. ¿Ya está lista para agregar el azúcar? Sí, ya está listo. Entonces, ya está totalmente líquido, ahora vamos a proceder a ponerle el azúcar. Observen cómo está totalmente líquido. Vamos a ver si es lo que tenemos a preguntar. Ahí está. Ya estamos añadiendo el azúcar. Y ahora, en frente de sus propios ojos, van a ver cómo hemos pasado de los granos del cacao a la parte líquida y cómo se incorpora el azúcar poco a poco al cacao líquido. Y en este momento ya podemos hablar de que tenemos chocolate. ¿No es cierto, Chico? Sí. ¿Qué cosa es? Vean cómo vamos a levantar. Si se preguntaba cómo se hacía esto, hoy lo van a poder ver por primera vez. ¿Cómo se va a levantar? No van a querer ni de cucharas, ni de nada, simplemente de un cuchillo que nos fue facilitado en esta cocina que tenemos aquí. Y cómo se va a ir incorporando el azúcar. Ahora, la gloria ya va a estar aquí. Ahora, en la forma de saltar, en la bandida de la jala, los semes de esta jala no tienen pico. Y eso no es que los alcaleros o agateños no supieran hacer el pico avanzada, sino que es a propósito, porque ahorita van a ver como a la gloria saca la espuma del chocolate. Si un chocolate no tiene espuma, entonces a poco vale nada. Entonces, ahí empieza el proceso de partir y en un momento más vamos a poder apreciar cómo se saca la espuma, porque la espuma tiene una forma, observemente, porque tiene poco turco el azúcar verde. Y si no, entonces ahí está la nata, la crema, la fruta, arriba, y eso es la grasa que acaba por aquí. Entonces ya aquí hemos añadido azúcar, ¿sí?